Bienvenidos a Detrás de Cámara, del show de Patricio Estrella, con Calamarina. Este es el tablero de operaciones. Cada palanca tiene una función necesaria para que el show de Patricio funcione sin problemas. Esta, por ejemplo, le lanza las motosierras a Patricio. ¿Y esta qué hace? Es nuestra palanca de payasadas. No te pierdas el show de Patricio Estrella, este lunes, 3 de la tarde. Gracias.